¿Qué es el crecimiento económico? Con la política actual de la dictadura Ortega Murillo. Nos acompaña Mario Arana, economista, presidente de Amchan y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Mario, ¿qué significa este pronóstico del Fondo Monetario de cuatro años consecutivos de recesión económica con la política actual del régimen de Ortega? Bueno, realmente nos está llamando la atención a que efectivamente Nicaragua está no solamente con un decrecimiento económico que ya ha acumulado dos años, sino que se queda estancado. Todavía el próximo año se pronostica negativo en menos 2%, ¿verdad? Y posteriormente apenas pasamos a cero crecimiento en el 2021 y a 1,5% en el 2024, de acuerdo a las proyecciones del Fondo. Esa es una noticia muy desfavorable para el país porque significarían problemas de generación de empleo, problemas de presión sobre los índices de pobreza. Lo que recomienda el Fondo y verdaderamente es donde se centra la recomendación central es en el tema de la confianza. Dice, si querés recuperar el crecimiento se tiene que restablecer la confianza. Si querés recuperar el consumo igual se tiene que restablecer la confianza. Y eso nos lleva al tema que sabemos que es el que está afectando la confianza, que es el tema político. ¿Cómo se define el sector privado, las empresas agrupadas en torno a Anchan frente a esta crisis? Es decir, ¿vamos a esperar o van a esperar tres años más de recesión económica para llegar a esa salida política? ¿O pueden ejercer otra clase de presión para que se logre un cambio político? Bueno, yo creo que el país en su conjunto viene desarrollando todo un trabajo para que haya presión verdaderamente. O sea, a la resistencia cívica pacífica que se ha venido librando se añade ahora la presión internacional. Hay claramente un informe de la OEA que está saliendo la próxima semana a discusión dentro del Consejo Permanente. Hay una serie de recomendaciones. No, la verdad es que nosotros necesitamos soluciones en este país ya de corto plazo. Pues, verdad, porque si no, es decir, esta situación no vamos a poder realmente manejarla bien. Está y vulnera muchísimo al país estar en una situación que no tiene realmente crecimiento económico que acompañe el desempeño en el país. Entonces, no, la presión está para buscar salida a esto de lo más pronto posible, verdaderamente. Los empresarios de Amchan, los empresarios de las cámaras del COSEP, ¿qué tipo de presión o de demandas enfrentan en este momento de parte de la población? Algunos sectores están hablando de que los líderes de los grupos empresariales deberían de pronunciarse abiertamente sobre esta profundización de la crisis, y no solamente a través de comunicados de los gremios, sino que las cabezas de los grupos económicos realmente digan y le planteen al gobierno cuál es la salida frente a esta crisis. Otros hablan de un paro empresarial, de un paro de consumo, de diferentes mecanismos de presión. Amchan ha deliberado sobre estos temas, la alianza cívica, ¿cómo se posiciona frente a esta crisis? Bueno, definitivamente hay discusiones actualmente precisamente por el contexto que estamos viviendo. Hay un contexto de intensificación de la crisis de política, en el sentido de que estamos teniendo una nueva ola de efervescencia, una presión fuerte y amada de la sociedad para que aquí se den paros. Obviamente se está discutiendo, se está sopesando, porque es una decisión delicada y tiene que estar inserta en un contexto, en unos objetivos claros que sean logrables. Por el momento hay consulta, hay consulta y veremos qué acciones se toman. No es tan fácil ni tan mecánica o mágica la solución que un paro puede dar. Realmente creo que tenemos que darle mucho más peso a la organización que tiene que ver aquí como sociedad, a la unidad que tiene que existir como sociedad para ir cambiando el balance de fuerzas en el país. Y por otro lado, creo que también están pasando otras cosas que no podemos minimizar y que no se nos distraiga la atención de entender que aquí hay una posición dentro de la Organización de Estados Americanos, hay una resolución que se va a deber entender en la próxima semana y que verdaderamente esto pudiese ser una opción que el país debe de examinar seriamente todas las partes, todos los sectores. Porque lo que queremos es realmente llegar a la posibilidad de aquí trazar una ruta para salir de la crisis. Y esa ruta obviamente se tiene que trazar producto de una negociación política, pues verdaderamente. ¿Qué pasa con los empleados públicos, con la tecnocracia del sector gubernamental? Hay mucha gente que no comparte las políticas de la represión, pero uno ve al ministro de Hacienda, al presidente del Banco Central, que siguen poniéndole un parche económico para alargar y prolongar la agonía política del régimen. ¿Puede el sector privado, pueden los líderes del sector empresarial incidir en este proceso con el sector público? Porque hay una parte del sector público que simplemente no quiere que se prolongue la agonía del régimen. Mira, aquí estemos claros, quienes están impidiendo la solución y quienes están liderando esto es un grupo bien reducido, verdaderamente. Y sí, apelamos a que todos los demás que tienen un sentido de racionalidad importante y que tienen situaciones mucho más vulnerables, porque aquí los que controlan el poder en realidad no son los que están sufriendo las consecuencias de esta crisis, verdaderamente. Probablemente ellos están, como que dice, casi en palco y muy bien, pero el resto de la sociedad verdaderamente es la que tiene que pensar qué clase de país que queremos, qué clase de futuro queremos para nuestros hijos y para nuestros futuros descendientes. Pues verdaderamente deberíamos estarnos preguntando si estamos conduciendo el país en la dirección correcta o no. ¿Por qué tanta intransigencia de no encontrar una salida cuando perfectamente se pudiera hacer eso en Nicaragua, en vez de haberle estado dando largas a esto? Pues han habido dos oportunidades el año pasado y este año que pudimos haberle dado una salida a esta crisis tratando de encontrar acuerdos que las partes, que ambas partes llegan y comparten visiones, ¿verdad? Es decir, de esa salida y no se ha podido. ¿Y por qué? Bueno, hay una obsesión con permanecer pues en el poder a toda costa, ¿verdad? Y dando largas al asunto, ganando tiempo, pareciera. Yo creo que eso le está haciendo daño a la economía y si había la impresión de que ya estábamos saliendo de este problema, bueno, resulta que no. Y el Fondo Monetario lo que está diciendo no está bien, vas a seguir decreciendo verdaderamente. Tienes una serie de vulnerabilidades y de riesgos verdaderamente que tenés que atender y francamente tenés que recuperar tus reservas internacionales de cuatro meses que tenés ahorita a cinco, a diez meses, que significa prácticamente duplicar el nivel actual. Pero hay una percepción, por otro lado, de que hay una especie de inercia. Hay quienes esperan que este deterioro económico produzca algún cambio, otros esperan que la mera presión externa a este debate que se dará este lunes en el Consejo Permanente de la OEA vaya a producir otro elemento de presión. Y la percepción que hay es que no hay un liderazgo nacional en el sector empresarial, en Amchan, en el COSEP, que asuma en este momento, como has dicho, de intensificación de la crisis política para ejercer un mayor nivel de presión sobre el gobierno. Mira, yo creo que acá va a ser producto de todos esos factores que menciona, incluyendo el liderazgo empresarial, pero también el de todos los sectores y el de toda la sociedad y el liderazgo dentro del mismo régimen, verdaderamente, que se dé la apertura a que aquí busquemos una solución a la crisis, verdaderamente. El asunto es cuándo y cómo se puede construir esa presión, ¿verdad? Y creo que en eso estamos. Y realmente puede ser que, como te digo, se estaba bajo la impresión, equivocada desde mi punto de vista, de que las cosas aquí se estaban estabilizando. Es decir, se pensaba que económicamente era así el caso, se pensaba que políticamente. Y estamos viendo que no es así. Porque el informe del Fondo Monetario realmente habla de un problema en la economía que yo consideraría preocupante, número uno. Número dos, se está dando una efervescencia en el país nuevamente. Nuevamente los universitarios están movilizados, que no es como para ignorar y pensar que las cosas están, es decir, este bien. Estamos en un estado policíaco. Eso es absurdo. ¿Cómo vamos a recuperar la confianza? ¿Cómo vamos a recuperar el crecimiento? ¿Cómo vamos a recuperar la inversión bajo esas circunstancias? Eso no es realista, no es posible. Entonces, estamos llamados a buscar una solución. ¿Qué podemos hacer? O sea, decirlo con toda claridad, como le estamos diciendo, si el régimen no hace caso, continuemos trabajando en esta dirección, porque es la restricción sensata que hay que tomar para sacar al país adelante y darle una respuesta a la población, y no estos cuentos de camino que nos estamos tirando, en donde parecemos con un doble discurso, hablando de paz cuando estamos tratando de también abrir las puertas de las iglesias, básicamente a empujones, ¿verdad? Lo que la población está demandando, y eso lo plantea también la Comisión de Alto Nivel de la OEA, es que es la suspensión del estado de sitio, es la suspensión de ese estado policíaco para abrir el espacio a una reforma política. Pues efectivamente, y yo creo que alrededor de eso es que se tendría y se podría trabajar y hay una oportunidad. Yo creo que la OEA nos está dando una oportunidad, es decir, para trabajar en lo que pudiese ser un esquema, posiblemente con un mecanismo de compromisos a lo largo de un periodo que vaya restableciendo la estabilidad del país, que vaya realmente restaurando todos estos señalamientos, todos estos problemas que se están pidiendo que se atiendan. Aquí tienes que resolver el problema de los prisioneros políticos, probablemente en primera instancia, ¿verdad? Tienes que resolver el problema de las libertades cívicas, es decir, que ni siquiera tenemos garantes y que fueron acordadas. Tiene que haber un cumplimiento porque en base a eso es que podés plantearte trabajar en reformas electorales y eventualmente un proceso limpio de elecciones. Si uno recorre ese camino, este país va a continuar en crisis. Eso es lo que la sociedad está demandando, eso es lo que se tiene que hacer. Gracias, Mario Arana, presidente de Amgen y miembro de la Alianza Cívica. Estaremos pendientes de la resolución del Consejo Permanente de la OEA, el día de mañana al discutir el informe de la Comisión de Alto Nivel que dice que en Nicaragua se ha producido una alteración del orden constitucional.